Yo creo que es tremendamente importante la posibilidad que nos otorgó el programa para generar vínculos con otros ministerios de otros países, como los demás países de la Alianza del Pacífico y también con Canadá, porque son vínculos que perduran. Más allá de la participación en el programa de Educación para el Empleo, estos vínculos nos van a permitir continuar trabajando en distintas iniciativas, porque los vínculos humanos se mantienen y generan facilidades para luego poder trabajar de manera mucho más profunda y mucho más afiatada hacia el futuro.